Suvenia, senadora presidenta, senadores, compañeras, compañeros que integran esta mesa directiva, quienes estamos hoy aquí en este pleno, quiero darles a todas, a todos ustedes las gracias, no solamente por estas palabras, no solamente por este apoyo para autorizar mi licencia, quiero darles las gracias sobre todo por la oportunidad de haber convivido, de haberles conocido a cada uno de ustedes, yo vengo hoy aquí al frente con emociones encontradas, por un lado, por supuesto, el gusto, la emoción de haber convivido todo este tiempo, de haber aprendido de muchos, de muchas de ustedes, pero también al mismo tiempo con la emoción de ir a aprender un nuevo reto. Soy una mujer de retos, soy una mujer de resultados, la vida me ha colocado en muchas situaciones que parecen adversas, y eso a mí me ha enseñado que los sueños se pueden alcanzar con valor y con convicción, con ese valor y con esa convicción yo voy a emprender un nuevo reto. Yo no puedo dejar de reconocer la energía, el motor que me dan, que me imprime el hecho de emprender este reto desde mi condición de mujer, porque aquí hay muchas mujeres, aquí hay muchas compañeras que entienden perfectamente la tarea que tenemos que realizar las mujeres para poder alcanzar nuestros objetivos, sin victimizarse, porque aquí trabajamos para generarle mejores condiciones a las mujeres, pero no podemos dejar de reconocer que todavía es una tarea difícil y donde tenemos mucho trabajo que realizar. Yo quiero también reconocer el diferente papel que hemos jugado todos los que conformamos esta legislatura. Una legislatura donde efectivamente cada quien porta la camiseta que decide compartir el partido donde estamos militando, pero que sin pensar de la misma manera hemos sabido compartir objetivos. Hoy hay un objetivo que debiéramos de compartir todos, reconocer la situación difícil por la que está atravesando nuestro país y el papel que a cada una, a cada uno de nosotros nos corresponde jugar. Yo quiero reconocer dentro de este trabajo, de esta legislatura, a muchas, a muchos de ustedes no quisieron omitir ningún nombre, que se dieron a la tarea de impulsar iniciativas, de impulsar acuerdos, de trabajar para sacar adelante esta tarea en favor del país. Quiero también reconocer a aquellos que no necesariamente en la presentación de iniciativas, pero sí construyendo acuerdos, algunas veces aquí adentro, algunas veces allá afuera, pero todo en favor de los objetivos de nuestros partidos y, por supuesto, los objetivos en favor de nuestro país. He aprendido mucho de aquellos que me apoyaron, que coincidieron conmigo, pero también lo digo de manera respetuosa, he aprendido también de aquellos con quienes no coincidimos, con quienes no pudimos compartir objetivos, pero a quienes, por supuesto, respeto de cualquier manera, sin duda. Quiero decirles que, como persona, lo único valioso, lo que yo he aprendido a durar toda esta trayectoria, que ya es un poquito, ya es un poquito larga, aquí veo rostros con los que empezamos a trabajar desde hace muchos años, no quiero, no quiero personalizarlos, porque a lo mejor no les gusta que les calculen la edad, pero aquí está Don Joel Ayala, lo conozco hace más de 30 años, cuando empezamos a trabajar desde el sindicalismo, aquí conozco a muchos desde el sector campesino, conozco a muchas feministas, muchas mujeres también, que nos acompañamos en grandes batallas, compañeras con las que efectivamente coincidimos en política, Mariana, sin duda, la vida nos ha colocado en grandes coincidencias y estoy segura que vamos a hacer gobierno juntas pronto, vamos a trabajar para eso, porque efectivamente es tiempo de las mujeres. Yo he aprendido en este tiempo que aquí nada es personal, que los encargos son efímeros, que de repente terminan y que lo único valioso que nos llevamos como seres humanos son los momentos gratos, son los amigos, son los sueños y eso es con lo que hoy yo me quedo de este Senado y de cada una y de cada uno de ustedes. Mis mejores deseos y donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, ustedes saben que cuentan con una guiada, saben que cuentan con una amiga. Muchas gracias a todos de corazón. Muchas gracias. Gracias.